¡Contigo! Con tu calor germina el maíz de vida Con mágicos sabores En tu vientre sostienes firme, muy firme La raíz de mamá coca De tu vientre nacen mil colores En formas de flores Gracias por la vida de todos los seres Que tu vientre anidan Gracias por el calor, por el invierno y el verano Contigo sé dónde estoy Contigo sé lo que soy El amarillo del trigo Lo seco de la leña Con canela de mi piel Yusta de los lobos cuando cantan Allá arriba en el corazón de esas peñas Luna que me abrazas Luna que me acompañas Yupa y Chani Manantial que irrumpe mi ser Gracias por estar en los ríos Allá en los mares Aquí en mi cuerpo Gracias por ser Lluvia 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 Más Fuego, la luz del mar Contigo, danzo en las noches Contigo, mis abuelos Contigo, mis hijos Aire, sutil brisa Besos de mi madre Cuando mis pasos me persiguen Hacia el mar Vienes y llevas este canto Nuestro canto hasta el cosmos Insuntable Por ti soy parte de este todo que eres tú Gracias por la vida Por este tiempo y espacio Por cada viento y latir de mi cuerpo Gracias por mi camino Son por quienes han llegado a él Fuego, la luz de mar Contigo, danzo en las noches Contigo, mis abuelos Contigo, mis hijos Aire, sutil brisa Besos de mi madre Cuando mis pasos me persiguen Hacia el mar Hacia el mar Contigo, mis abuelo ya